Novena en preparación al nacimiento de nuestro Señor Novena de Navidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amasteis a los hombres Que les disteis en vuestro Hijo La mayor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de la bienaventurada Virgen María Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de él Os ofrezco la pobreza, humildad Y demás virtudes de vuestro Hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos Por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongáis nuestros corazones Con la humildad profunda Con el amor encendido Con total desprecio De todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ellos Su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Día cuarto Consideración La oración perfecta y suma obediencia del niño Jesús a Dios Padre Desde el seno de su madre comenzó el niño Jesús a poner en práctica su entera sumisión a Dios Que continuó sin la menor interrupción durante toda su vida Adoraba a su eterno Padre, le amaba Se sometía a su voluntad Aceptaba con resignación el estado en el que se hallaba conociendo toda su debilidad Toda su humillación, todas sus incomodidades ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante con el pleno gozo de la razón y de la reflexión? ¿Quién pudiera sostener a sabiendas un martirio tan prolongado, tan penoso de todas maneras? Por ahí entró el divino niño en su dolorosa y humilde carrera Así empezó a anonadarse delante de su padre A enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura A expiar nuestro orgullo Origen de todos nuestros pecados Y hacernos sentir toda la criminalidad y desórdenes del orgullo ¿Deseamos hacer una verdadera oración? Empecemos por formarnos de ella una exacta idea contemplando al niño en el seno de su madre El divino niño ora y ora del modo más excelente No habla, no medita, ni se deshace en tiernos afectos Su mismo estado, aceptando con la intención de honrar a Dios, es su oración Y ese estado expresa altamente todo lo que Dios merece ¿Y de qué modo quiere ser adorado por nosotros? Unámonos a las oraciones del niño Dios en el seno de María Unámonos al profundo abatimiento Y sea este el primer afecto de nuestro sacrificio a Dios Démonos a Dios No para hacer algo como lo pretende continuamente nuestra vanidad Sino para hacer nada Para quedar enteramente consumidos y anonadados Para renunciar a la estigmación de nosotros mismos A todo cuidado de nuestra grandeza, aunque sea espiritual A todo movimiento de vanagloria Desaparezcamos a nuestros propios ojos Y que solo Dios sea todo para nosotros Oración a la Santísima Virgen María para todos los días Soberana mía, que por vuestras grandes virtudes Y especialmente por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena Para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme algo del profundo recogimiento Y de la divina ternura con la que aguardasteis vos Para que nos hagáis menos indignos de verle Amarle y adorarle por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José para todos los días Oh Santísimo San José Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque os escogió para tan altos ministerios Y os adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño Me abracéis en fervorosos deseos de verle Y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le vea Y goce en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aspiraciones para la venida del niño Jesús Gozos Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Oh sapiencia suma Del Dios soberano Que al nivel de un niño Te hayas rebajado Oh divino niño Ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Oh Adonai potente Que a Moisés hablando De Israel al pueblo Disteis los mandatos Ah ven prontamente Para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuerte brazo Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Oh raíz sagrada Oh raíz sagrada De Yesé Que en lo alto Presentas al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que has sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Llave de David Llave de David Que abre el desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Saca a nuestro niño Con tu blanda mano De la cárcel triste Que labró el pecado Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan preciado Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da el mísero amparo Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Rey de las naciones Emanuel preclaro De Israel anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con tu suave callado Ya la oveja arista Ya el cordero manso Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Ábranse los cielos Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven hermoso niño Ven Dios humanado Luce hermosa estrella Brota flor del campo Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Ven que ya María Previene sus brazos De su niño Vean El tiempo cercano Ven que ya José Con anhelo sacro Se dispone a hacerse De tu amor sagrario Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Ve ante mis ojos De ti enamorados Vese ya tus plantas Vese ya tus manos Posternado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Ven Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Oración al niño Jesús Para todos los días Acordaos Oh dulcísimo niño Jesús Te dijisteis A la venerable Margarita Del santísimo sacramento Y en persona suya A todos vuestros devotos Estas palabras Tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos De mi infancia Y nada te será negado Pídase la gracia Que se desea obtener Llenos de confianza En vos Oh Jesús Que soy la misma verdad Venimos a exponeros Toda nuestra miseria Ayudarnos A llevar una vida santa Para conseguir Una eternidad bienaventurada Concedernos Por los méritos infinitos De vuestra encarnación Y de vuestra infancia La gracia De la cual necesitamos tanto Repetir la gracia Que se desea obtener Nos entregamos a vos Oh niño omnipotente Seguro de que no quedará Frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud De vuestra divina promesa Acogeréis Y despacharéis Favorablemente Nuestra súplica Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.